Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Les agradecemos por ser parte de esta nueva sesión de los Finning Webinars. Vamos a revisar hoy día todo lo que es la parte básica de Cubic Dealer Services. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ya hemos revisado en webinars anteriores. Y como segunda parte de este webinar vamos a revisar todo lo relacionado a Cubic Performance Solutions junto con Gabriel Riquelme Huaita que está con nosotros acá en este webinar. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que deseen dentro del chat. Nosotros las vamos a ir respondiendo tanto al final como a través del mismo webinar. Les vamos a ir respondiendo a través del chat. Súper. Comenzando entonces con lo que es Cubic Dealer Services. Primero que todo, ¿qué es Cubic? Cubic recordemos que es una plataforma disponible 24-7. Es una plataforma Finning y que tiene el objetivo de centralizar toda la información en un solo lugar. Recordemos que muchos de ustedes sabrán que tenemos varias plataformas de Caterpillar en donde podemos revisar varias informaciones respecto a sus equipos o a sus pedidos, por ejemplo. Lo que hace Cubic no es reemplazar estas plataformas, sino que entrega la misma información más resumida y con todos los enlaces requeridos para poder ir a visualizar toda esa información en las plataformas de Caterpillar. Bien. Con esto nosotros buscamos poder reducir los tiempos de atención, mejorar nuestros niveles de servicio y entregarles a ustedes toda la transparencia respecto a su relación comercial que tienen ustedes con nosotros Finning. Bien. Ahora, ¿cómo ustedes logran tener acceso a Cubic? Es muy fácil. Primero tienen que activar su cuenta. ¿Y cómo activan su cuenta? Lo primero que tienen que hacer es recibir su invitación. Ya que la invitación es el correo que están viendo en pantalla. Tiene un botón de activar y simplemente tienen que darle clic al botón de activar. Si no han recibido su invitación, pueden solicitarla a cualquiera de nuestros canales de atención, tanto nuestro correo que es canales.digitales.finning.com Pueden también escribirnos a través de nuestros canales de WhatsApp. Aquí en pantalla pueden ver los números de Argentina, Bolivia y Chile. Y también pueden hacerlo tanto en todas las sucursales, con sus vendedores en los mesones, o bien solicitarlo a través del formulario web. Bien. O también pueden pedirlo a su vendedor asignado. Todos nosotros como Finning tenemos el poder para poder generar los accesos para ustedes. Bien. Entonces, reciben su invitación, le dan clic al botón de activar y los va a llevar a la página de Cubic, en donde van a poder crear su contraseña. Tienen que asegurarse de cumplir los requisitos de la contraseña, ya que estos son ocho caracteres o más, al menos un número, al menos un símbolo, una letra minúscula, una letra mayúscula, y sobre todo evitar utilizar su nombre o apellido dentro de su contraseña. Luego de ello, vuelven a escribir la contraseña y le dan clic en Siguiente. Esto los va a llevar a la página para poder aceptar los términos y condiciones. Y ya con ello, estamos listos para poder ingresar a la plataforma. Y recordemos que el enlace para ingresar a Cubic siempre es portal.cubic.com. Cuando ingresan a portal.cubic.com, van a encontrar esta página principal, que es la página de inicio de sesión, y aquí ustedes escriben su correo y su contraseña. Con eso, listo, ya pueden ingresar a la plataforma y van a comenzar a visualizar toda la información que tenemos disponible en ella. ¿Cuál es esta información? Bueno, Cubic es una suite de aplicaciones que tiene incluidos distintos módulos. Los principales son estos cinco que están viendo en pantalla. El primero es gestión de equipo, para ver todo lo que es relacionado a su flota de equipos. Luego, el módulo de seguimiento de pedidos, que es todo lo relacionado a las compras de repuestos que hacen con nosotros. Luego, las recomendaciones de servicio, que son informes de monitoreo de condiciones. Luego, el módulo de los documentos, que es un repositorio de documentos en donde se permite la firma digital. Y, por último, el módulo de administración, que es en donde ustedes pueden administrar los accesos de sus colegas a nuestra plataforma. Bien. Entonces, si vamos a profundizar un poco en lo que es gestión de equipos, acá ustedes van a poder ver todo el estado de salud de sus equipos. Y esto, cuando nos referimos de salud, hablamos de los códigos de fallas y de diagnósticos, las inspecciones y análisis de fluidos. Todo eso en un solo lugar. Recordemos que, como les comentaba al principio, tenemos distintas plataformas de Caterpillar. Ahí tenemos una plataforma de Caterpillar en donde pueden ver, por ejemplo, los códigos de fallas de su equipo. Existe otra plataforma de Caterpillar donde pueden ver las inspecciones y también hay otra plataforma en donde pueden ver los análisis de fluidos. En Qubic, toda esa información la van a encontrar directamente en la misma plataforma. Acá no es necesario que utilicen los enlaces para ir a ver esa otra información. Lo van a ver en este solo módulo. Le permite también descargar, por ejemplo, las inspecciones directamente a través de nuestra plataforma. También este módulo les permite tanto descargar la información para que la puedan administrar según ustedes gusten. Pueden buscar a través de filtros o por algún equipo en específico. Pueden generar grupos de equipos en caso de que tengan una flota muy grande y tengan distintas pautas, por ejemplo, de mantenimiento para cierto grupo de equipos. Pueden también realizar eso. También pueden ver todo el estado de lo que son las garantías de sus equipos, sus contratos CBA de mantenciones de sus equipos. Y también pueden visualizar aquellos equipos que no se encuentren conectados. Recordemos que hablamos de conectados cuando estos tienen un GPS, un Product Link. Todos los equipos que están conectados se van a ver dentro de la plataforma y los no conectados que se encuentren activos también se van a poder visualizar dentro de la plataforma. Y a qué nos referimos con activos es que estos tengan al menos un contrato de mantención o un análisis de fluido o un CAT Inspect o una garantía. Si tienen al menos uno de estos, igual se va a poder visualizar dentro de la plataforma aunque no tenga un GPS. Luego vamos a ver muy rápidamente el módulo de seguimiento de pedidos que en este módulo ustedes van a poder visualizar hasta dos años de historial de pedidos de repuestos. Independiente del canal por el cual ustedes hayan solicitado sus repuestos los van a ver igual aquí a través de la plataforma. Pueden buscar o filtrar tanto por órdenes de compra, por orden de venta, por número de factura y hablando sobre la factura también pueden descargar la factura directamente desde este módulo. También les entrega una fecha estimada de cuándo recibirán su pedido también como estatus en los cuales ustedes pueden ir filtrando. Y como les comentaba, lo mismo que en el módulo anterior toda la información es totalmente descargable. Bien. Vamos a revisar muy rápidamente los otros módulos acá directamente en la presentación y luego de ello vamos a partir a navegar más que nada haciendo énfasis en lo que es gestión de equipos. Vamos a ver un poco de lo que es seguimiento de pedidos y luego de ello ya comenzamos a ver la parte más larga de este webinar que es respecto a lo que es monitoreo de condiciones donde Gabriel les va a presentar. Bien. Entonces, continuando en cuanto a lo que son las recomendaciones de servicio. Las recomendaciones de servicio son como los informes de monitoreo de condiciones. Ya nosotros tenemos un equipo de ingenieros de monitoreo de condiciones que se encargan de cuidar de la salud de sus equipos y lo que hacen ellos es triangular la información de todas las fuentes que tenemos disponibles. Tanto códigos de falla, análisis de aceite, informes de CatInspect y la literatura de Caterpillar. Y en base a toda la información que ellos analizan pueden saber si es que hay algún componente que pueda fallar eventualmente y les entregan esa recomendación de servicio de lo que habría que hacer para evitar esta falla a través de nuestra plataforma. Y en nuestra plataforma, aquí en Qubic, van a poder directamente aceptar, rechazar o diferir esa recomendación de servicio. Bien. Esto, como se menciona acá abajo, es exclusivo para clientes que tengan un contrato CBA de mantención con mano de hora fining o bien que tengan un contrato de monitoreo de condiciones. Luego, el módulo de los documentos. Esto es un repositorio de documentos que les va a permitir tanto descargar los documentos, también poder realizar la firma digital de alguno de ellos y también pueden compartir estos documentos entre sus colegas o entre distintas divisiones. Y por último, el módulo de administración, que acá lo que me gustaría hacer énfasis es que ustedes son los dueños de su cuenta de Qubic y por tanto ustedes pueden generar todos los usuarios que ustedes quieran. No hay un límite de usuarios que puedan generar. Ustedes pueden decidir qué aplicaciones pueden ver cada uno de los usuarios y todo eso lo pueden hacer a través del módulo de administración. Es decir, invitar usuarios o deshabilitar usuarios antiguos que ya no requieran acceso. Pueden personalizar los niveles de acceso y las aplicaciones de cada usuario. Y por último, también tenemos un nuevo módulo que les permite generar unas notificaciones bien simples respecto a si a que les llegue un correo avisándoles cuando un pedido se encuentre retrasado o bien cuando un equipo tenga un nivel de combustible más bajo de un porcentaje que ustedes determinen en este módulo. Bien, entonces ahora vamos a partir a navegar a través de la plataforma. Les recuerdo que el enlace es portal.qubic.com. Bien, vamos a ir directamente hacia la plataforma. Bien, entonces cuando ustedes ingresen a la plataforma recuerden que portal.qubic.com es el enlace. Ustedes tienen que ingresar con su correo electrónico y su contraseña y lo primero que van a ver es esta página principal que es una página con enlaces rápidos e información resumida. Y les muestra estos recuadros que les indica información rápida de cada uno de los módulos que tienen disponibles. Por ejemplo, para el módulo de gestión de equipos, como pueden ver, les muestra la información respecto a los equipos que se encuentran conectados al día de hoy, cuántos de ellos están reportando en los últimos 30 días, cuántos de ellos tienen salud crítica en los últimos 30 días o también los estados de su garantía o contrato CBA. Con un botón que les permite ir directamente hacia el módulo. Un poco más abajo, como ven, está también el recuadro de resumen para el seguimiento de pedidos. Y el módulo de seguimiento de pedidos acá, o sea, este recuadro de resumen, les muestra un resumen para los últimos 30 días. Tanto cuánto es el total de pedidos para los últimos 30 días, cuántos de ellos se encuentran en proceso, cuántos de ellos están en tránsito y cuántos de ellos ya se encuentran listos para retirar. Por otro lado, la barra de color negro a mano izquierda es la barra en donde ustedes van a encontrar todos los módulos. Si le damos clic a la flecha que tenemos acá, se va a expandir y nos va a mostrar el nombre de cada uno de los módulos. Como pueden ver, lo primero es los ajustes de usuario, en donde ustedes pueden cambiar las preferencias de su usuario directamente, tanto como, por ejemplo, el idioma de la cuenta o enlazar su cuenta de Caterpillar para ingresar con su cuenta de Caterpillar. Luego tenemos el módulo de gestión de equipos, el de seguimiento de pedidos, los documentos, el módulo de administración y también los enlaces útiles que son todos los enlaces que pueden ustedes utilizar para ir directamente hacia las plataformas de Caterpillar como parts.cat.com, my.cat.com, catinspect, SIS 2.0 que es la página de la literatura de Caterpillar, el portal de cliente SOS en donde pueden revisar más detalle respecto a sus análisis de fluido. Y, por último, también pueden ver acá abajo el botón del centro de ayuda. Este centro de ayuda los va a llevar a nuestra página Finning en donde van a encontrar mucha información de gran utilidad, tanto como videos en donde se explica la plataforma en términos generales, también tutoriales de cómo realizar la firma de un documento, por ejemplo, cómo enlazar su cuenta de Caterpillar, cómo responder recomendaciones de servicio, también van a encontrar los webinars que hemos realizado en el último tiempo, van a encontrar un video del último webinar que hemos realizado donde pueden ir a consultar en caso que requieran reforzar algún contenido que hemos visto, de hecho, este mismo webinar se está grabando y lo van a poder visualizar también en esta página. Más abajo van a encontrar el enlace para poder registrarse en el próximo webinar y, por último, también todo lo que son las preguntas frecuentes que nos hacen todos nuestros clientes y las vamos respondiendo aquí. Bien. Entonces, vamos a ir muy rápidamente a lo que es el módulo de gestión de equipos. Pueden hacer clic en el botón de ver más o bien pueden ir a la barra de color negro a mano izquierda donde dice gestión de equipos. Esperamos a que cargue. Lo que ustedes están viendo en pantalla ahora es una tabla con todos los equipos que tienen asociados a su cuenta indicándoles si estos se encuentran conectados o no. Les muestra un ícono respecto a la familia a la que pertenece este equipo y información respecto a la salud, orómetro, nivel de combustible, estado de garantía, etc. Pueden agregar más columnas en esta barra desplegable en donde pueden quitar columnas o agregar columnas. Bien. Tienen el mapa al lado derecho. Pueden cambiar tanto la vista de satélite o la vista de mapa con relieve, por ejemplo. Los equipos que estén muy cerca, según el nivel de zoom que estén utilizando en el mapa, se van a agrupar. Van a quedar dentro de estos clusters. Si le dan clic, les va a ir ampliando en los lugares en donde se encuentran estos equipos específicamente. Bien. Luego, esto, como están viendo, es la visualización a nivel de flota. Si quieren visualizar un equipo en específico, basta con que le den clic en cualquier parte del equipo. En cualquier parte de la fila correspondiente al equipo. Le damos clic acá, por ejemplo, a esta montoniveladora y nos va a desplegar esta ventana en donde van a poder visualizar la información ya más detallada de este equipo. En cuanto a el orómetro que tiene este equipo, la última vez que nos reportó el equipo su ubicación, pueden ver acá arriba que nos muestra el mapa con su última ubicación. También podemos cambiar a vista de mapa o de satélite. Bien. Y acá arriba, como pueden ver, tenemos las pestañas que permiten visualizar más detalles respecto, por ejemplo, a sus análisis de fluidos, en el cual van a encontrar una tabla con la fecha y hora en la cual se realizó el análisis de fluido, el ID de la muestra, el compartimiento al cual se le hizo este muestreo de aceite, si tiene algún estado en específico, si es que tiene alguna acción requerida o no, el orómetro del equipo y el orómetro que tenía el componente al momento de que se tomó este muestreo. Si le dan clic en el botón de mostrar detalles, se despliega información un poco más detallada respecto a los elementos encontrados en este muestreo y también al comentario de nuestro analista de laboratorio. Como pueden ver, también tenemos el enlace para ver la muestra de SOS, que significa que los va a llevar directamente a la página de Caterpillar para ver el detalle de este muestreo de aceite. Continuando con las siguientes pestañas, vemos la pestaña de códigos de falla, que va a seguir más o menos el mismo formato, les indica la fecha y hora de este código de falla, cuál es el código propiamente tal, la descripción de este código, la fuente de la cual sale este código de falla, la última fecha de reporte de este código de falla, la severidad de este código de falla, el orómetro que tenía el equipo, cuándo se generó este código, y por último, mostrar el mapa de la ubicación exacta de cuándo se generó este código de falla. Esto les permite a ustedes hacer una relación respecto a lo que corresponde a las fallas que podría tener el equipo y las condiciones del sitio. Luego, tenemos la pestaña de inspecciones, que sí, el mismo formato, con la gran diferencia de que en el último botón ustedes pueden descargar esta inspección. Recordemos que las inspecciones las realizan nuestros técnicos cuando los equipos llegan al taller. cada vez que se hace una mantención, se realizan estas inspecciones que son informes respecto a lo encontrado en el equipo con imágenes que toman nuestros mismos técnicos. Esto lo pueden descargar directamente a través de la plataforma. Por último, tenemos las últimas, estas tres pestañas, una de la historial de ubicación, que va a depender del nivel de suscripción que tenga en el equipo, en cuanto a contractos CBA, si es que se encuentran expirados o vigentes, y las garantías, lo mismo, les indica cuáles garantías se encuentran ya activas o cuáles están ya expirados. Bien. Por último, vamos a ver, a modo de repaso también, el tema de seguimientos de pedido. Bien. Entonces, en seguimiento de pedido, como les comentaba en un principio, van a poder visualizar hasta dos años de todos los pedidos de repuestos en las pestañas de acá arriba, pueden encontrar el estado de cada uno de los ítems. Es decir, si yo filtro por pedido generado, me va a mostrar los pedidos que tengan algún ítem como pedido generado. También les muestra, entre paréntesis, la cantidad de ítems que pueden encontrar en cada una de estas pestañas. Así que esto les permite realizar un track a sus repuestos. También pueden dar clic al botón de ver detalles para ver más información respecto a este pedido. Por ejemplo, acá nos vamos a ir a visualizar este pedido y como pueden ver, cada ítem va a ir cambiando de estado y también les indica la fecha planificada de entrega. Otra característica remarcable de este módulo es que los pedidos que se encuentren ya facturados van a poder descargar la factura directamente haciendo clic en el número de la factura. Como pueden ver acá, el número de la factura aparece como un enlace. Simplemente le dan un solo clic y ya con eso pueden descargar el archivo y tener la factura ustedes mismos. Bien. Por último, mencionarles que pueden buscar tanto por número de pieza, por orden de compra, por orden de venta, por número de factura, código interno del cliente en caso de que ustedes tengan más de una división y por fecha. Si buscan por fecha pueden buscar hasta los dos años. Pueden seleccionar estos que son los que ya vienen predefinidos. O sea, tres meses, seis meses, un año. Y por último, también el custom que es en donde ustedes pueden seleccionar un rango de fechas en el cual quieran buscar. Lo que ustedes filtren acá o lo que ustedes busquen en esta barra de búsqueda. Luego pueden darle clic al botón de descargar y les va a permitir descargar la información de lo que ustedes han filtrado. Bien. Con ello, solamente finalizar con el módulo de administración en cuanto a lo que es gestión de usuarios. Muy rápidamente y es bien simple, van a encontrar una tabla con todos los usuarios que tienen acceso a su plataforma y también un botón de agregar usuarios. Vamos a esperar a que cargue para mostrarles eso último y vamos a dar el pase a Gabriel. Bien. Bueno, como les comentaba, la tabla con el nombre de cada uno de los usuarios que tienen acceso a esta cuenta, su correo electrónico y por último su rol tanto si son administradores y también el estado respecto a si están activos o invitados. Bien. el botón amarillo de agregar usuarios les va a permitir a ustedes agregar más usuarios para su empresa y lo único que deben hacer es seleccionar cuál es el rol, si es tanto usuario o administración, seleccionar la empresa a la cual van a estar agregadas estas personas, indicar el nombre, el correo electrónico de esta persona y luego de ello simplemente se les va a desplegar acá, vamos a hacer una prueba bien rápida, vamos a seleccionar una empresa rápidamente, como pueden ver acá ustedes pueden seleccionar cuáles son las aplicaciones a las cuales esta persona va a tener acceso, luego de ello darle clic al botón de invitar usuarios va a hacer que le llegue a esa persona el correo automático de Qubic, el mismo que ustedes recibieron en un principio, para que puedan activar su cuenta. Bien, eso es el resumen de lo que es Qubic Dealer Services, que es la parte más básica, como pueden ver hay harta información, bien resumida en un solo lugar, ¿ya? y estos son los módulos que todos ustedes como clientes definen siempre van a tener. Bien, ahora le vamos a dar el pase a Gabriel, quien nos va a presentar respecto a lo que es Qubic Performance Solutions, que son los módulos ya más completos en cuanto a lo que es gestión de flota. Bien, caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos, ya, le quiero dar la más cordial bienvenida al módulo de Performance Solutions, bueno, mi nombre es Gabriel Riquelme, pertenezco a la vicepresidencia de Customer Experience y Performance Solutions, ¿ya? Y el objetivo principal de este módulo es que nos vayamos conociendo un poquito más, ¿ya? Que vean y evalúen cuáles son nuestros respectivos servicios de monitoreo, alcances y entregables y qué son los dashboard en definitiva y acceso a las plataformas y servicios entregables, servicios generales en realidad, que estamos poniendo a disposición de ustedes, ¿ya? Antes de empezar, los quiero invitar a realizar una pequeña reflexión de la imagen que ven en la slide, ¿ya? Me imagino que todos están viendo esta presentación, esta slide. Bueno, algunos podrán decir que vemos equipos trabajando en una construcción o en una faena minera, ¿ya? Otros probablemente se centren en el tipo de equipo que vemos en esta presentación, donde en definitiva vemos un camión, una excavadora y un cargador frontal, ¿ya? Y van a ver cientos, en realidad, de perspectivas de lo que cada uno le interesa ver, ¿ya? Sin embargo, lo que me interesa en este módulo es poder llevarlos a invitar a ver las máquinas desde un nuevo punto de vista, ¿ok? Desde el punto de vista del monitoreo de condiciones y performance solutions, ¿ya? Para nosotros es muy importante que ustedes vean las máquinas de la siguiente manera. Voy a pasar a la siguiente slide. Ok. ¿Qué opinan? Sé mucho mejor, ¿no? Bueno, primero, antes de comenzar con el análisis de la data que vemos a la derecha de la pantalla, les quiero leer una frase que nos identifica a nosotros como área, ¿ya? ¿Y qué es? No importa cuál sea el desafío, la industria o el tamaño del equipo, sabemos que optimizar el rendimiento puede tener un gran impacto en sus resultados, ¿ya? Por esto, queremos ofrecerle todas las ventajas competitivas importantes, en realidad, para lograrlo, ¿ya? Y, bueno, tal y como dice esta frase, nuestro principal objetivo es poder ayudarlos directamente a ustedes a cumplir con sus objetivos, ¿ya? Cualquiera sean estos los trazados y que finalmente su experiencia con nosotros, con Finning, sea inigualable, ¿ya? Quiero pasar un poquito a ver la imagen con los equipos que tenemos a la derecha, ¿ya? Podemos ver y podemos centrarnos, por ejemplo, en este camión, no sé si logran ver el puntero del mouse, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, centrarnos acá en el camión número 89, ¿ya? Esto puede ser llevado a, como les decía, a cualquier tamaño de equipo, a un minicargador, a una excavadora, a un cargador frontal, al equipo que ustedes posean, ¿ya? Y podemos ver, por ejemplo, qué muestra el análisis de fluidos. Bien, como lo mencionaba Sebastián, esta información la vamos a poder encontrar en Qubic, ¿ok? Pero, qué mejor que podamos saber en el preciso momento que este equipo está con su análisis de fluidos al día, no tenemos alteraciones y de cierta manera me permite operar con tranquilidad, ¿ya? En este caso, este equipo tampoco tiene códigos de fallas activos, ¿ya? Bastante buena noticia, pero tenemos que tener ojo en este caso con el equipo 89 que tiene una inspección crítica, ¿ya? ¿De dónde rescatamos esta información? Desde la plataforma CAT Inspect, ¿ya? En donde ponemos a disposición de ustedes plata, en realidad, ciertos parámetros en donde ustedes pueden hacer comparaciones de componentes o en este caso, por ejemplo, podemos ver en este equipo un componente crítico, perdón, en estado crítico como lo puede ser un neumático rasgado, el vidrio frontal quebrado, ¿ok? Todo esto tiene que ver con las inspecciones visuales, ¿ya? Pasamos a otro punto, vamos a analizar otro equipo en donde podemos ver nuevamente que el análisis de fluido se encuentra normal, vamos a poder ver la carga que en ese momento lleva ese equipo, vamos a poder ver el nivel de combustible, muy importante también cuántos días faltan para una próxima mantención, vamos a poder ver las emisiones de este equipo y su rendimiento, ¿ok? Por último, vamos a ver el nivel de combustible del equipo que está siendo cargado en la parte inferior derecha, ¿ok? Este equipo en este caso con un nivel de combustible muy bajo ya debería estar preparando en este caso que este equipo pase a cargar combustible, vamos a ver las emisiones de un 3% sobre una fecha establecida por ustedes, ¿ya? Nuevamente vamos a tener nuestras inspecciones en estado crítico, como les decía, ¿qué puede ser esto? Una detección que se haya realizado en terreno o en taller de un neumático con alguna rajadura exterior, no sé, un vidrio quebrado, alguna trizadura, algún elemento que se pueda detectar de manera visual, ¿ok? Y por último, ver el rendimiento de este equipo. Como les decía, nuestra principal misión en este caso es que ustedes incrementen su productividad, controlen sus costos y puedan de cierta manera controlar el desempeño de la operación, ¿ya? Toda esta información de la que hemos hablado la vamos a poder encontrar ¿dónde? En Qubic, ¿ok? Quiero hacer aquí una pequeña diferencia de Qubic Dealer Services que como saben es una plataforma que es abierta para todos nuestros clientes que tienen equipos CAD, ¿ya? Gratuita. Sin embargo, podemos ir un paso más allá, ¿ya? En el caso de CAD Dealer Services la información al menos de salud de su equipo se va a estar actualizando una vez por día, ¿ya? Para el caso de que ustedes necesiten realizar un seguimiento más constante de la salud de su equipo tenemos la posibilidad de transmisión de datos ¿ya? Cada 10 minutos, cada una hora o cada 4 horas dependiendo del sistema de telemetría que está instalada en sus equipos. Entonces, esta información ya no va a ser recibida una vez por día sino que vamos a tener la posibilidad de tener actualización de datos cada 10 minutos, cada una hora o cada 4 horas como les decía. ¿Ya? Respecto al servicio de monitoreo de condiciones primero debemos saber y hacernos la pregunta de qué es el monitoreo de condiciones ¿ya? Y, bueno, el monitoreo de condiciones es el proceso de medir de forma periódica uno o más parámetros de una máquina. ¿Ya? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de identificar cambios significativos en procesos mecánicos eléctricos u electrónicos y que usualmente indican fallas a nivel funcional de un componente o unidad de producción cualquiera sea esta. ¿Ya? Respecto al monitoreo de condiciones nosotros hoy día contamos con 3 niveles de monitoreo ¿Ya? El primero y más básico es el nivel estándar ¿Ya? En donde en este nivel entregamos a nuestros clientes acceso a todas las plataformas de monitoreo más la respectiva reportabilidad a través de un ingeniero de monitoreo de condiciones de todas las alertas nivel 3 ¿Ya? Con su respectiva recomendación de servicio. Les recuerdo que en este caso la alerta nivel 3 es una alerta crítica y que por lo general nos debe llevar a la detención del equipo. Luego tenemos el nivel advanced ¿Ya? Que considera acceso a las plataformas de monitoreo pero en este caso tenemos un ingeniero de monitoreo de condiciones dedicado a su contrato ¿Ya? En donde se le van a reportar los eventos nivel 1 2 y 3 ¿Ya? Eventos inducidos por la operación reportes de conectividad reportes de mantención y esta información se les va a entregar a ustedes de manera telemática o presencial en reuniones que se calendarizan de manera semanal ¿Ya? Por último contamos con un nivel premium ¿Ya? Que es el nivel más avanzado que considera el acceso a las plataformas de monitoreo en ingeniero de monitoreo de condiciones dedicados a su contrato con las respectivas reuniones semanales y entregables pero en este caso considera un ingeniero de confiabilidad ¿Ya? Que les va a entregar todo lo que son MTTR MTBF o cálculo de tiempo medio entre fallas tiempo medio de reparación disponibilidad de su flota análisis de condiciones de sitio etcétera ¿Ok? Con lo anterior ¿Qué buscamos en realidad? Buscamos adaptar la solución a que sea la que ustedes están buscando ¿Ok? Entonces esto bueno en realidad lo que nosotros buscamos es ser un traje a la medida para ustedes eso es lo que principalmente en nuestro norte es el foco de nuestra área acá no queremos dejar a nadie fuera queremos invitarlos a todos clientes que tengan equipos de generación equipos de construcción equipos de minería sea el equipo que tengan nosotros queremos estar ahí para ayudarlos ¿Ok? Vamos a poder ver adicional en Cubic Performance Solutions lo que son los módulos de utilización y sustentabilidad ¿Ok? En estos módulos podrán visualizar gestionar hacer seguimiento de la utilización de sus equipos para aquellos que se dedican por ejemplo a arrendar su equipo ¿Ya? Vamos a poder ver sus respectivos consumos de combustible emisiones de CO2 etcétera ¿Ya? Respecto a la salud vamos a tener un reporte de salud con la respectiva categorización de mantención de eventos inducidos por la operación y reportes de salud como tal en productividad vamos a ver ciclos y velocidades de carga vamos a poder establecer targets ¿Ok? Y por último vamos a tener el módulo de control de operación ¿Ya? En donde vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con las fallas ligadas 100% a la operación del equipo como tal ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente slide son cuatro slides que quiero pasar bien rápido para que vayamos a navegar un poquito por por la plataforma ¿Ya? Y que tiene que ver con los entregables que donde estamos poniendo foco hoy ¿Ya? Bueno hoy día somos capaces de monitorear la productividad ¿Ok? Utilizando bueno la tecnología con la que están equipadas sus equipos Caterpillar podemos ver el rendimiento de flota podemos ver el monitoreo de la carga útil el monitoreo de tiempo de inactividad y desempeño de la operación ¿Ok? Podemos ver salud y planificación de mantenimiento como les decía podemos visualizar los eventos de salud todo lo que tiene que ver con monitoreo de condiciones y monitoreo de conectividad ¿Ok? La plataforma la podemos utilizar para hacer seguridad ¿Ok? Para tener reportes de sustentabilidad y medio ambiente en este caso nuevamente monitoreo de salud monitoreo de detección de seguridad vamos a poder visualizar todo lo que es consumo de combustible y emisiones de CO2 ¿Ok? Y por último la misión principal de nuestro ingeniero de monitoreo va a ser ayudarlos a tomar mejores decisiones con esto ahorrar costos y aumentar su productividad ¿Ok? Les quiero mostrar un par de de pestañas que se nos van a abrir en Qubic cuando tengamos este acceso a Performance Solutions ¿Ya? Bueno, todo lo que es gestión de equipo ustedes ya lo conocen muy bien lo mostró Sebastián ¿Ya? Vamos a tener el módulo de gestión de equipo donde vamos a tener la totalidad de la información que pudieron ver hace unos minutos vamos a poder crear espacios de trabajo y vamos a poder ver recomendaciones de servicio ya online ¿Ya? Muy importante se nos va a abrir la ventana de productividad o Fleet Insights que vamos a revisar en un par de minutos vamos a tener la pestaña de seguridad y sustentabilidad donde vamos a ver el consumo de combustible y eventos inducidos por la operación y por último en administración vamos a poder gestionar alertas vamos a poder establecer calendarios de mantención vamos a poder editar objetivos vamos a poder crear geocercas etcétera bueno ahora los quiero invitar a que veamos el dashboard ya que es un poco lo que todos lo que todos queremos ver bueno ¿qué tenemos acá? este es el famoso dashboard de utilización y sustentabilidad ¿ok? vamos a encontrar en la parte superior siete son siete siete pestañas ya la primera contiene un resumen de las siguientes tres que es emisiones utilización y consumo de combustible vamos a poder encontrar la pestaña de benchmark ya le explico en unos minutos que significa esto y vamos a poder encontrar la pestaña de conectividad ¿ok? ustedes van a poder seleccionar en este caso el país de operación si es que tienen operaciones en más de un país ¿ok? van a poder filtrar rango entre fechas de la información que desean ver en este caso yo tengo la información de noviembre no van a poder filtrar por el dato del cliente esto por razones obvias ¿ya? pero si van a poder ver información respecto al sitio de operación vamos a poder filtrar por modelo ¿ya? y por el equipo como tal ¿ya? vamos a poder ver la ubicación de mi flota reportada y acá ya nos metemos un poquito más en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad ¿ok? vamos a poder ver en este gráfico todo lo que tiene que ver con las emisiones de mi flota por mes ¿ok? quiero tomar noviembre del 2021 donde en total emití 469,04 toneladas de CO2 emitido ¿ok? y muy importante saber ¿cuántas emisiones fueron realizadas en trabajo y cuántas en ralentí? como les mencionaba tengo 4,69 perdón 469,04 toneladas en régimen de trabajo y 19,74 en ralentí ¿ok? voy a poder ver el estado de conectividad de mi flota ¿ya? en este caso el total de 26 equipos tengo 25 conectados transmitiendo data total lo que representa el 96,2% de mi flota y uno que por algún motivo dejó de transmitir data ¿ya? y que en definitiva voy a poder ver la ubicación de la última transmisión le explico qué significa esta barra ¿ya? y la línea roja puedo decir que el porcentaje de tiempo de trabajo de mi flota durante este periodo es de una utilización del 70,3% ¿ya? yo lo considero a mi parecer bastante bajo pero el benchmark me indica que el promedio de equipos caterpillar operando en la zona es del 69,3% ¿ya? esto no es un número bueno no es un número malo solamente tengo la capacidad de comparar mi flota con la de los otros equipos caterpillar operando en la zona geográfica ¿ok? vamos a poder ver además la distribución de tiempo de operación por mes todo esto expresado en porcentajes ¿ok? versus el benchmark que era lo que les explicaba recién y vamos a poder ver el radio de consumo de combustible de cada equipo en este caso este equipo tiene un consumo de 200 litros horas en régimen de trabajo y un consumo de 22 litros horas en ralentí acá se despliega la operación o sea la ubicación ¿ok? y la total bueno esta información no está de más decirles que es 100% descargable ¿ok? ustedes la van a poder editar a gusto de ustedes vamos al siguiente módulo de emisiones donde vamos a poder ver la distribución de emisiones sus emisiones totales en algún periodo las emisiones en régimen de trabajo y emisiones en ralentí voy a poder ver las emisiones de mis equipos y las emisiones de mi flota gráficos bien parecidos para lo que tiene que ver con la utilización ya donde voy a poder ver cuántas horas trabajo mi flota cuántas horas están en régimen de trabajo y cuántas horas en ralentí esto distribuido también por equipo y por mes ¿ok? y bueno en esta línea lo último que vamos a poder ver es el consumo de combustible ¿ya? como consumo de combustible por equipo consumo de combustible de mi flota como tal en un periodo total y consumo de mi flota por mes ¿ya? el siguiente módulo es el módulo benchmark ¿ya? donde voy a poder ver como les decía las emisiones de mi flota versus el benchmark en este caso la lectura que debo realizar es que estoy en realidad emitiendo 218,4 kilogramos de CO2 emitido por hora versus el benchmark que es de 74 kilogramos de CO2 emitido por hora entonces la pregunta es ¿por qué yo estoy emitiendo más 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 CO2? ¿ya? esto va directamente ligado con todo lo que tiene que ver el consumo de combustible mi flota está en un consumo promedio de 44,9 litros horas mientras que el benchmark es de 28 litros hora ¿ya? ¿qué está pasando? mis operadores parece que tienen el pie un poquito más pesado así que estamos acelerando más el equipo ¿ya? y por último tiempo en ralentí que como les decía en este caso de mi flota es un 29,7 versus el benchmark que es de un 30,7 esto está en verde no significa que sea correcto solamente estoy por sobre la marca de los equipos geográficamente operando en la zona ¿ya? y por último una distribución por mes en donde vamos a poder encontrar el tiempo en ralentí ¿ok? versus el benchmark respectivamente en amarillo y gris y el benchmark de emisiones ¿ok? línea roja emisiones en benchmark y mis emisiones las emisiones de mi flota en línea punteada negra por último voy a tener la totalidad de la información de mi flota ¿ok? ¿cuándo fue su último reporte y si el reporte en definitiva fue transmitido completamente parcialmente ¿ok? entonces acá van a encontrar la totalidad de esta información ¿ya? los quiero llevar al siguiente módulo de salud ¿ok? bueno este módulo está 100% enfocado en la salud de sus equipos ¿ya? acá nuevamente puedo filtrar por fecha por sitio por modelo por evento por equipo etcétera ¿ya? y aquí lo que vamos a ver es el consolidado de los eventos ¿ok? en este caso tengo un total de 7.316 eventos 4.660 eventos nivel 1 2.424 eventos nivel 2 y los más críticos 232 eventos en nivel 3 ¿ok? puedo ver cuántos eventos se produjeron por día en este caso entre el 9 de mayo del 2021 ojo que esto es un demo y el 31 de mayo del mismo año entonces puedo ver cuántos eventos se produjeron durante el día el día 9 de mayo y cuántos eventos se produjeron durante algún turno noche ¿ok? adicional a ello voy a tener el conteo de eventos por equipo en este caso la unidad 415 voy a tener 1.583 eventos de día y 1.352 en el turno noche por último vamos a tener el diagrama del top de eventos en realidad los eventos que más se han repetido ¿ya? y aquí vamos a poder hacer la diferenciación entre eventos que son 100% enfocados o 100% que vienen de la salud como tal del equipo ¿ya? vamos a poder ver eventos que se pueden atribuir a la operación o eventos inducidos por y por último eventos que tienen que ver con todo lo que son mantenciones ¿ya? ahora no todo lo queremos ver como un pool total de eventos queremos hacer esa diferenciación queremos ver cuántos eventos se están provocando por una mala operación cuántos eventos tenemos por la línea de mantención y cuántos eventos tenemos en sí por la salud del equipo ¿ya? y a continuación vamos a tener un resumen de eventos donde va a estar toda la data ya de los eventos de sus equipos donde van a poder ver el día ¿ya? de que se produjo este código si se produjo en algún turno día o noche el tipo del evento una pequeña descripción la severidad esto lo puedo filtrar ok puedo hacer que vaya del nivel más alto al más bajo ya la duración del evento y su respectivo código ok por último los quiero llevar a navegar a la data de payload en donde nuevamente vamos a encontrar vamos a poder filtrar por fecha vamos a poder filtrar por flota y por equipo ¿ya? en este caso tenemos un total de carga transportada de 347 mil bueno aquí no tengo el número completo ya pero dentro de la distribución de carga puedo decir que 323 mil 596 correspondiente al 93,1% de la distribución de la carga fue realizada en una carga normal ok voy a poder visualizar que 23 mil 439 correspondiente al 6,7% de mi carga fue realizada en una sobrecarga del 10% y por último acá hay 609 esta línea roja que está un poco difícil de seleccionar ahí sí 690 toneladas fueron transportadas en definitiva sobre una carga del 20% ok voy a poder ver la producción promedio de mis unidades en este caso tengo al camión o equipo de MO14 que tuvo una producción promedio de 235,5 toneladas ok por último voy a ver la distribución de carga por modelo ya donde en definitiva vamos a poder establecer targets y visualizar en definitiva cómo se desarrolló la carga de estos equipos ok en este caso la línea punteada negra es el ideal de carga de este equipo ok y vamos a ver que lo gris es una carga entre comillas normal ya la línea amarilla vamos a poder ver que es una carga por sobre el 10% del equipo sobre la capacidad nominal de ese equipo y finalmente la parte roja que acá se hace notar mucho más que estamos sobrecargando el equipo en un 20% ok entonces el target en este caso de este 793F es de 226,8 toneladas y yo tengo un promedio de 231 entonces estamos sobrecargando un poquito el equipo en este caso el 793D tenemos un target de payload de 218 toneladas y también lo estoy cargando un poquito más ya 225,9 toneladas en promedio y en el caso del camión 785 vamos a poder ver un target de 142,5 toneladas nominales y este camión en definitiva está por bajo la carga que puede transportar ok los quiero llevar a las últimas tres pestañas ya en este caso el tiempo del ciclo ya esto si uno ve el número dice chuta ¿qué me está mostrando Gabriel en este momento? pero no es para nada difícil de interpretar ya aquí vamos a ver la información consolidada ok el promedio de toda esta información la vamos a ver consolidada acá podemos ver bueno acá tenemos cuatro colores el gris el amarillo el negro y el naranja ya y comenzamos a analizar por ejemplo el tiempo en ralentí el equipo está detenido en ralentí el ciclo total tarda 31,6 minutos y yo tengo mi equipo en ralentí 10,8 minutos es decir un 34,1% de este ciclo yo tengo el equipo detenido ahí podemos hacer un doble clic una lectura bueno cada uno podrá realizar su lectura en realidad y podemos decir que este equipo en definitiva tengo muchos equipos en este frente ¿qué pasa? ¿por qué este equipo está tanto tiempo detenido esperando que lo cargue? ok luego en la línea amarilla vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con el traslado del equipo cargado ya 10,2 minutos luego esto el color negro ¿cuánto demora en ser cargada esta unidad en este caso 3,1 minutos y por último el viaje del equipo sin carga ya que corresponde a 7,5 minutos 23,82% del total del proceso ok vamos a poder ver el promedio de ciclo de tiempo de ciclo de cada uno de los meses ya y vamos a poder ver también el tiempo de los ciclos de cada una de mis unidades ok de cada uno de mis equipos frente carguido vamos a poder saber cuánto está demorando por cada ciclo como les decía y en este caso vamos a poder ver el promedio por fecha ok el siguiente slide nos habla de la velocidad de los ciclos en la parte superior vamos a poder encontrar el performance del ciclo como tal ya con sus respectivos minutos que tardan en realizar cierto ciclo la distancia de este ciclo y la velocidad con la que lo estoy realizando ok en este caso quiero tomar noviembre del 2020 en donde tengo un promedio de 20,4 kilómetros de velocidad ya la distancia de este ciclo es de 8,8 kilómetros y estoy tardando 29,2 minutos en realizar los ciclos en el mes de noviembre esto considerando la totalidad de mi flota ok podemos ver otro mes vamos a tomar noviembre del 2022 mi velocidad media es de 33,3 kilómetros por hora la distancia que estoy recorriendo es un poquito menor es de 7,5 es un ciclo más corto y estoy tardando 14,8 minutos en realizar el ciclo ok por último estos dos gráficos inferiores me indican el performance del equipo mientras se encuentra descargado o sin carga y la performance del equipo mientras está cargado la lectura que debemos realizar es similar a la superior ok donde en este caso puedo ver que el equipo descargado tiene una velocidad media para el mes de noviembre del 2020 de 30,8 kilómetros por hora la distancia recorrida del equipo vacío sin carga es de 4,4 kilómetros y el minutaje es de 8,5 minutos ok lo mismo para el performance mientras el equipo se encuentra cargado vamos a poder ver nuevamente noviembre del 2020 velocidad media 24,2 kilómetros por hora la distancia recorrida es de 4,5 kilómetros y el tiempo es de 11,1 minutos en completar este este ciclo ok esta es información que está consolidada que ustedes nuevamente les recalco es descargable ok ustedes la pueden customizar como ustedes lo necesiten pueden seleccionar por algún equipo en específico ok y bueno por último al igual que en todas en toda esta información les quiero mostrar el consolidado de la información ya donde vamos a poder ver el horómetro el nombre del equipo que ustedes deseen agregar la velocidad del ciclo y un montón de información más que en definitiva ustedes bueno el día de mañana cuando ya tengan esta información van a poder establecer sus respectivos análisis y en definitiva bueno como les decía lo que buscamos es que ustedes puedan incrementar su producción ahorrar costos y sin duda estos datos los pueden ayudar a ello así que bueno esto con lo que tiene que ver con pay load ok sé que están viendo por acá mi pantalla por último les comento yo bueno llevo aproximadamente 9-8 meses acá en el área estoy aprendiendo bastante y les quería dejar más que nada mi contacto ok en la pantalla van a poder encontrar toda mi información mi número telefónico mi correo electrónico y para los que se pueden escanear el código QR y guardar mis datos puedo responder preguntas puedo responder correos solicitudes etcétera veo que hay un par de preguntas en 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 la caja de preguntas a ver estos módulos reemplazarían a VisionLink mira Luis Alberto Abello Luis bueno tal y como como mencionaba Sebastián no buscamos salir a reemplazar una plataforma como tal ya esta información es lo que lo que buscamos es que en definitiva el cliente pueda obtener la información desde donde él estime conveniente si ustedes trabajan con VisionLink y nosotros podemos mostrarles la misma información que estamos mostrando en Qubic seguimos adelante ok ese es el espíritu que tenemos hoy en día no queremos llevarlos obligadamente a una a utilizar una plataforma si en este caso tú utilizas VisionLink y nosotros como te decía podemos mostrar la totalidad de información en esa plataforma lo vamos a hacer así que que no quepa duda respecto a ello a ver hay otra pregunta por acá Jaime Reque ok se las leo a todos el servicio de monitoreo está referido solo a los equipos pesados ya que nosotros contamos con dos grupos electrógenos de 700 KVA Jaime te cuento próximamente nosotros bueno al igual que toda esta información que realmente no dice si es muy enfocada para equipos de minería construcción tenemos también plataformas que están enfocadas en los equipos de generación así que no sé si logras bueno te invito a escanear el código QR a que me escribas a que te pongas en contacto con nosotros y en una llamada te puedo mostrar las plataformas RAM URFB ya y en realidad a todos los que tengan dudas respecto a esto sí tenemos plataformas que están enfocadas en cubrir las necesidades de nuestros clientes que tienen equipos de generación así que probablemente estemos agendando un nuevo webinar para ustedes ya de momento los invito muy cordialmente a escanear el código QR y escribirme llamarme y bueno les puedo mostrar las plataformas en alguna sesión rápida así que Jaime muchas gracias por tu pregunta era un tema que queríamos tocar en este webinar no sé si tenemos más preguntas en la caja vamos con la última ¿cuándo las doy? la siguiente va a estar respondiendo Sebastián ya lo voy a dejar con Mamudier yo y lo voy a dejar con Sebastián super muchas gracias Gabriel bien voy a tomar las últimas preguntas que tenemos dentro de la caja de preguntas acá tenemos una que habla respecto a si Qubic está disponible en app mobile para android o ios Qubic es completamente compatible con las versiones móviles eso significa que ustedes pueden ingresar a la plataforma a través de su celular a través del navegador web de su celular ingresando el enlace de portal.qubic.com y ingresando con sus accesos su correo y la contraseña que crearon por ahora no tenemos una aplicación móvil como tal pero si pueden ingresar desde el navegador de su celular ya tenemos otra pregunta también que es respecto a que no ven que en MyCat no ven la misma cantidad de equipos que lo que tienen en VisionLink o en Qubic todos esos casos en donde ustedes puedan encontrar alguna diferencia o alguna algo que por ejemplo la cantidad de equipos no es la misma en una plataforma o en la otra los invitamos a quien nos contacten directamente a canales.digitales arroba fining.com ya en donde pueden nosotros mismos vamos a poder tomar ese caso y poder revisarlo porque existen algunos casos en donde sí puede darse esta diferencia y otros casos en donde simplemente tenemos que ir a resolverlo bien rápidamente es algo que puede tomar más allá de un solo día bien y eso sería yo creo que ya estamos sobre la sobre la hora y tenemos bueno hay una última pregunta dice que si el monitoreo es realmente satelital o es con un chip de una línea de celular muy buena pregunta don Nelson bueno los gps caterpillar son de dos tipos y va a depender mucho del que del tipo de equipo cuál es el tipo de gps que tenga sin embargo para comentarles los equipos celulares de los gps celulares de caterpillar los product link estos reportan hasta cada una hora bien y los dispositivos satelitales reportan en promedio cada cuatro horas que es el promedio de tiempo que por el cual pasa el satélite para poder reportar información si llega a tener dudas respecto a qué dispositivo tiene su equipo si es satelital o es celular pueden también consultarlo directamente a nuestros canales de atención tanto canales.digitales arroba finning.com o a través de nuestros números de whatsapp bien de todas formas bueno ya cerrando esta sesión del webinar les comento que les vamos a enviar también por correito todos los materiales que han visto en esta presentación las presentaciones tanto de lo que es cubic dealer services y lo que presentó Gabriel para lo que es performance solutions bien ahí van a encontrar nuestros enlaces para poder solicitar los accesos poder solicitar cualquier tipo de soporte los números de teléfono nuestros correos y también los contactos para Gabriel bien les agradecemos un montón por la participación hemos tenido muchas preguntas las hemos ido resolviendo a través del chat también eso también les va a llegar a ustedes a través de un correo bien eso sería muchas gracias Gabriel también por la presentación hay mucha información que tenemos disponible para ustedes así que bueno sean bienvenidos a hacer todas las preguntas a través de nuestros canales de atención muchas gracias y que tengan una muy buena jornada nos despedimos y que les vaya muy bien hasta luego a ver y que les vaya